Si te lo dije, quedaría todo solo por amor Pero hasta la ilusión se cansa De esperar el beso que nunca llegué Se me esfumó el amor tan grande Ese que vivía en mi imaginación No sé quién era más cobarde Sin mi indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo Amarte con tanta locura pero el miedo Me hizo desgarrarme el alma Y no puedo más Basta No quiero desvendarme más Al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar Que no arriesgue el alma Que abraza por necesidad Y cuando tiene ganas Basta De acercarme hacia el castillo En un mar de arena De darte todo de mi vida Sin que tú lo sepas Basta, basta, basta De llorar De llorar Se me esfumó el amor tan grande Ese que vivía en mi imaginación No sé quién era más cobarde Si tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo Amarte con tanta locura pero el miedo Me hizo desgarrar los sueños Y no puedo más Y no puedo más Basta No quiero despertarme más Al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar Y que no arriesgue el alma Que abraza por necesidad Y cuando tiene ganas Y cuando tiene ganas Y basta De acercarme hacia el castillo En un mar de arena De darte todo de mi vida Sin que tú lo sepas Basta, basta, basta De llorar Basta Basta De acercarme hacia el castillo En un mar de arena De acercarme hacia el castillo De darte todo de mi vida Sin que tú lo sepas Basta, basta, basta De acercarme hacia el castillo De acercarme hacia el castillo De acercarme hacia el castillo De acercarme hacia el castillo